Hola mi gente, mis saludos desde acá, desde la ciudad de Santa Clara, en la provincia de Villaclara. Me encuentro aquí en la Loma del Capiro, un lugar famoso por su historia. Y desde aquí siempre le aconsejo subir y podrán divisar todo lo que es la ciudad de Santa Clara, capital de la provincia de Villaclara. Hay que subir bastantes escalones, le aconsejo que se compren un buen refresco y que vengan por la mañana temprano o si no al atardecer. Pero yo lo estoy subiendo prácticamente a las 12 del día y no se lo recomiendo. Imposible, agotador, vean que vista más hermosa. Ahora llegamos allá y les muestro otro videito. Nos vemos mi gente, saludos desde acá, desde la provincia de Villaclara y desde la ciudad de Santa Clara. Nos vemos.